A mi no me comes, no me comes, no me comes, porque no me comes No puede ser, tremendo escapada que nos metimos ahí Hey que tal todos amigos, aquí soy MewCruxster en un nuevo video Y esta vez estamos aquí con otra petición de una suscriptora Agar.io o Agario, como prefieran decirle Entonces yo aquí escogí el skin de Dosh Que me encanta el perrito, miren, miren, miren la cara del perro Y me comen, perfecto, me comen iniciando Porque soy un novazo, puesto que si lo jugaba Ay, me comen, ¿es en serio? Ni siquiera, ni siquiera lo rocé Bueno, si lo rocé, pero no me metí No, ahora si no me lo aplican, ahora si no me lo aplican Planeo estar entre los primeros en... de la leaderboard Es que es en serio, es en serio Vamos a comer, no sé, me comen, me comen, es muy difícil Es muy difícil, ahí está, ahí está Uh, come, 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 no, uh, casi me comen Casi me comen, casi me comen Ese, veo, oh, no, 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 uh Y me comen, me comen perfecto, perfectísimo Siempre me comen, siempre, siempre Ya lo estuve jugando bastante ayer, como dos horas Y llegué a la posición 15 Y pues me desconectó Entonces como que me dio coraje Y dije, no, al chile, me, 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 te corralo Oh, 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 oh Vean, son jodidamente pequeños No puede ser, la mejor Puta partida de todas Lugar 10 Ya vieron, lugar 10 Están viendo lo mismo que yo, lugar 10 Esto se merece No sé que se merece, no sé, pero es Jodidamente épico, lugar 10 Uff, que me emociono Mucho porque no creo haber Llegado nunca al lugar 10 Es jodidamente épico Ya sé que lo repito, pero simplemente Es épico, es épico No hay otra palabra Es épico, así sin más, es épico Vamos a tratar de comernos aquí, dale Oh, se pinchó, hay que aprovecharnos Aprovecharnos, sí, sí, sí Oh, este 2 se está haciendo Muy grande, se está haciendo muy grande, creo que ya es Más grande que yo, no, no, creo que sea más Grande que yo, eso sí, somos Del mismo tamaño, no, que no se lo coma Porque estoy viendo que me termina comiendo a mí No sé cuánto Llevo grabando, pero ya es Bastante, vamos a tratar de comernos a todos Estos tipos, vamos Verdecito, yo sé que, uy, uy, ahí viene Muy grande, ahí viene uno muy, muy grande Que es el hijo de su rango de visión No quiero que me vea porque si ve Va a ver que soy grande y me va a ir Tras de mí, así que vamos No, no quiero dividirme todavía Vamos a, ahí hay otro 2 Ahí hay otro 2 Uff, 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 uff Pues no sé más que contarles La verdad ya se me acabaron las ideas Llevo bastante tiempo grabando Me va a perder, me voy a trabar Mucho tratando de editar el video Y que quede un video cortito y que les guste Ahora sí hay que dividirnos Comen a huevo, a huevo, sí, sí, a huevo Ahora sí vamos a seguir la La estrategia que tenía De ir comiendo nuestro ¡Nuestro paso, nuestro paso, nuestro paso, nuestro paso! ¡Huye, huye, 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 huye! Todo lo que más quieras, huye, 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 huye ¡Joder! ¡Joder! Uff, bueno Quedamos en el décimo lugar Que no es nada malo Es bastante bueno, o sea Lugar 10 ya si hubiéramos llegado en el primer lugar pues ya sería muchísimo más épico, bueno pero pues eso es todo, esperen Dead Space y más juegos de Lambra, claro pues de eso es el canal mayoritariamente, entonces espero que les haya gustado, te recomiendo que veas mis videos mis demás videos y hasta luego amigo